Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta. ¿Será que Canadá se está convirtiendo en un modelo para el nuevo orden mundial? Bueno, pues es muy curioso lo que está pasando en Canadá y como nadie le presta atención. Si bien hay una agenda global de vigilancia orgullana, la verdad es que hay países que ya la están cumpliendo con más empeño que otros. Por ejemplo, los países, si hiciéramos un top, no sé, con más restricciones, pues obviamente estaría en primer lugar sin duda China. Pero en segundo, pues sí, estaría una disputa entre Australia y Canadá. No sé si porque Trudeau es muy guapo, o porque Canadá es un país de primer mundo o por qué motivo o razón, no se están dando cuenta que eso se está convirtiendo en una verdadera dictadura orgullana. Las restricciones que Canadá está poniendo cada vez a sus ciudadanos se están elevando de nivel. Una dictadura china en Canadá es lo que se está estableciendo. Cuando fue lo del 2020, recordarán, hubo países que llevaron todo a un extremo muy alto en cuanto a establecer medidas, restricciones para circular, medidas para poder asistir a ciertos lugares, hacer sus compras, multas, sanciones, personas detenidas, centros de aislamiento, separación de familias, todo eso lo que vivieron en algunos países como China, Australia y Canadá. En el caso, además de Canadá, cuando empezaron con esta distribución de dulcecitos de sabores, chocolate, vainilla, fresa, empezaron a decir que, por ejemplo, los transportistas, los traileros, estaban obligados a adquirir su kit de dulcecitos de todos los sabores, si no, no iban a poder trabajar. Los choferes de trailers y los transportistas defendieron su derecho a decidir si querían o no su canastita de dulces, lo cual es muy válido porque la gente tiene derecho a informarse y sobre eso decidir. Hay gente a la que no nos gustan las canastitas de dulces, gente a la que sí y es válido. Bueno, pero en Canadá era obligatorio. Entonces hicieron una serie de huelgas, paros y bloqueos. El gobierno los reprimió en muchas ocasiones y lo que hizo fue congelarles sus cuentas, congelarles sus activos. En algunos casos les quitó sus trailers, se los decomisó. Bajo cualquier excusa legal, ni siquiera había una legislación que le permitía hacer eso a Trudeau, pero lo hizo. Bueno, pues y ojo con este detalle, porque es muy importante ver lo que pasó ya en Canadá, porque esas cosas se pueden replicar. Y esa es la razón por la que les digo siempre, hay que tratar de pagar en efectivo en todos los lugares que puedan, porque no es correcto que se elimine el efectivo, porque pasan este tipo de cosas con el dinero electrónico. Si todo está en tu cuenta bancaria y no tienes nada de efectivo, el gobierno en cualquier momento puede decidir que te puede congelar tus cuentas por el simple hecho de participar en una manifestación, por el simple hecho de haber hecho un comentario contra algún gobierno, lo que sea, te pueden congelar tus cuentas como ya pasó en Canadá, en China y en otras partes. Entonces, bueno, en Canadá pasó esto, les quitaron sus cuentas y demás. Y así lo hizo. Entonces, Trudeau no sé por qué no se dan cuenta, la gente no se ha dado cuenta que este está, pero a dos minutos debe convertirse en una especie de dictador digital. Y ahora la nueva jalada que se ha sacado es que están haciendo unas legislaciones y es que para beneficio de la comunidad indígena, utilizan el nombre indígena como para aparentar que son inclusivos, como para aparentar y justificar sus acciones cuando en realidad son acciones para promover la censura. Resulta que están haciendo una serie de legislaciones para asegurar que los indígenas tengan acceso a los podcasts. O sea, no tiene ni sentido. Aprobaron una ley, bueno, están por aprobar una ley donde resulta que las empresas que en línea, bueno, que hacen transmisiones en línea o que suben contenido a internet, tendrán que registrarse y que ganen más de 10 millones de dólares al año, tendrán que registrarse ante el gobierno de Canadá, o sea, Twitter, Facebook, YouTube, van a tener que ir a registrarse. Si no lo hacen, van a ser acreedores a una multa. Pero no solo ellos, sino también los creadores de contenido. Entonces, si yo viviera en Canadá, tendría que ir a una oficina de Canadá especial la que maneja este tema de comunicación y decirle, soy Juanita y vivo en tal parte y el Adobe es mi canal. Y entonces, el gobierno canadiense va a decir, a ver esta persona, que extraterrestres, que reptilianos, que Trudeau. Ah, está criticando a Trudeau. Ah, está criticando a los gobiernos. Ay, mire, no le gustan los dulcecitos a esta. Me la pones aquí en esta lista de los loquitos. Aquí. Oh, sí. Bueno, entonces, eso es lo que va a pasar. Claro que primero están diciendo que solo se van a registrar los que generen ingresos de 10 millones de dólares al año. Por lo cual, mi pobre canal, que apenas si sobrevive comiendo maruchan, pues no cuenta. Pero problema es que, es que, si bajan, que ya no van a ser 10 millones, que ya van a ser después un millón, que tampoco, obviamente, no lo, no es mi caso, pero ya después van a ser 100 mil dólares, ya luego 100 dólares, y tampoco. Entonces, a ver los que ganan un dólar. Ah, sí, ahí sí, ya voy. Te registran y mira, esta loca hasta cree, ¿qué? ¿En qué cree? Puras tonterías, no, sí, al, al saco de los loquitos, ahí, así va a estar. Entonces, van a empezar a regular el contenido de redes sociales. Primero lo van a registrar, primero van a querer que los creadores de contenido también se registren, y luego, con la excusa de que si no generas contenido que trates sobre la cultura indígena, el gobierno te va a, bueno, te va a cobrar, no, es que no dice ni multa, ni sanción. Bueno, pero se van a poner, con algún nombre, es que eso se está discutiendo, pero que van a poner que los que sean creadores de contenido o las empresas que creen contenido en línea, tengan que pagar una, una suma de dinero, dice que para crear un fondo de apoyo para periodistas, o sea, un fondo de apoyo que se lo van a clavar los políticos, pero bueno, entonces te vas a tener que registrar, si vives en Canadá, poner, este es mi canal, el gobierno lo va a revisar, y además tienes que pagar un dinero. Si eso no es aplicar una censura a la libertad de expresión, pues no, no sé qué más. De hecho, Elon Musk sacó por ahí un Twitter diciendo que lo que estaba haciendo Trudeau afecta y daña la libertad de expresión. Entonces, así son las cosas, nos están, esto no tiene que ver ni con las indígenas, les digo, solo se lo ponen ahí de título para que inclusivo, pero no, es un pretexto para que las personas que hagan transmisiones por internet, sí, o sea, se incluye a las empresas, pero los creadores de contenido también, estén registrados, sepan qué canales son y los estén vigilando. Así o más la censura. Pero bueno, déjenme su opinión, este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse, ayudarme a compartir.